Ella entra, está libre porque entra Erika y un conductor, y Nuria. Bien, esta infra es una infra a cuatro, ahora veréis cómo, era una rotación, no la explicamos mucho porque ellos bien saben jugar al autoestopista, y lo único que vamos a añadir el tema de los títulos, vamos a tirar los títulos por el suelo, a modo de yuncia de títulos, entonces vamos a hacer, libremente los vais a coger, pero vamos a sacar un título, chicos, por intro, ¿vale? No cuatro títulos, sino un título por intro. Por ejemplo, el que entra cuando quiera que lo coja del suelo. Este es el suelo, ¿no? Sí. Pues en el suelo va.